Hola babies, bienvenidos a otro video de mi canal Este video es básicamente para mostrar los regalos que me llegaron por navidad y mi cumpleaños Que básicamente es lo mismo porque mi cumpleaños es un día antes de la navidad Entonces como que... ¿Ya sabes? Bueno, que antes de la hambre Y para un adulto como yo realmente los regalos se minimizan bastante Como me gustaría volver a ser niño y recibir esas bolsas gigantes llenas de basura, iba a decir Llenas de juguete Mamá, quiero saber por qué le echas agua a la leche para que pensemos que hay Mamá, en serio Este mensaje va para la tía Tina Ya chiquillos, primero que todo este video no es para ostentar ninguna cosa Simplemente quería mostrarlo y compartir mi felicidad con ustedes ¿Y los regalos no es por ella? Bueno, sí, son puros regalos básicos en realidad ¿Regalos de pobre como nosotros? Así es la vida chiquillo Son regalitos de los chinos, una cosita poca por aquí y por allá Algunas cosas que me compré yo, que fue la mayoría Vamos a empezar Vamos a empezar con los regalos que me enviaron a algunos seguidores Que la verdad me dejó bastante impactada Y miren, miren Este regalo me lo hizo una chica que se llama Leslie Que me escribió al correo de emacolaboraciones.com Para ofrecerme un obsequio Y yo dije Pucha, si se puede, genial Y miren lo que me mandó Es un cuaderno Con mi cara Soy yo Evidentemente en la foto me veo más bonito Bueno, porque estoy maquillada también Pero no es cualquier cuaderno, chiquillos Es un planner Toda mi vida quise tener un cochino planner Toda mi vida Así que aquí es donde se van a organizar las ideas para el canal de YouTube Y para TikTok Porque estoy volviendo a TikTok, chiquillos Volviendo con todo La Tiare, que es una chica que vive en Rancagua Nosotros conocimos a la Tiare en el evento de Rancagua que hicieron por TikTok Y la conocimos a ella con su pololo Y nosotras con la Cecilia estábamos muriendo de hambre y de sed El calor era horrible Y ellos llegaron con juguito y galletas Para nosotras Créanme Estábamos muy agradecidas Y ella me mandó una caja Una caja con cosas What the fuck Me mandó una caja con cosas Que por supuesto ya la abrí No me pude aguantar, chiquillos Sorry Primero que todo Viene Esto Que es como para echarse la tintura Lo cual está bacán Porque no tengo Así que Cool Venían dos de estas cositas Que son como Para poner el teléfono Bueno, ahí sale Y te maximiza la imagen ¿Sabes qué? Quiero probarlo Probémoslo Buenas, chiquillos Chiquillos Vean esto Voy a apagar un poco la luz Para que se note bien Volvemos a la calidad de basurita De verdad ¿De verdad se aumenta la imagen, chiquillos? What the fuck Está muy cool Gracias La calidad de los videos aumentando, chiquillos Me mandó también dos palos selfie Claramente uno para la Cecilia Y uno para mí Gracias Yo no sé Cómo me gané tanto cariño De parte de las personas Me encuentro Cuático Cuático Así que tengo dos palitos selfie Bueno, uno de la Cecilia Y uno es mío Me mandó también dos de estas Que son para meter el teléfono Y que No se te moje Entonces tú lo abres ahí Tatachán Y lo metes aquí adentro Y en teoría No debería estar separado tu teléfono No lo he querido probar igual Porque Pucha ¿Y si da en barro? Ah Bueno Pero quiero probarlo, chiquillos Ya Probémoslo Se escucha Pero el teléfono está dentro De la cosa Que Que no se moja Vamos a mojarnos Vamos a mojarnos Oye, pero ¿qué es para correr? ¿Cómo va a ser para correr? Ya Vamos a ver ahora Qué tal Sí, funciona Está todo mojado Obviamente por fuera Porque si no No tendría con qué grabar este video Claramente Gracias, tiare Nos mandó también como cuatro popsockets Siempre son necesarios Sobre todo para alguien que graba con el teléfono Así que Estoy muy contenta Nos mandó dos cepillos Uno para la Cecilia Y uno para mí Gracias Un imán Para colgar Los cuchillos ¿Qué? ¿Te amas? Ah Esta cuestión está muy bacana De hecho mi mamá estaba muy emocionada Nos mandó un juego Que se llama Battleship Que Prepara tu estrategia Y lleva a tu tropa Hacia la victoria Tengo ganas de jugarlo Tengo ganas Obviamente Como el Seba También es un personaje querido De aquí De las redes sociales Ah Le mandaron una billetera Muy bonita Él está muy agradecido Aunque todavía no sabe Que ustedes le mandaron la billetera Y también Era un set de cuchillos Super cool Pero mi mamá Los ocupó al tiro Y bueno No me quiere dejar Ni ocuparlos Porque son de ella Y está muy feliz Ajá Por otro lado Mi tía Que es hermana de mi papá Me regaló Esto Que es como Un set de champú y bálsamo Nunca está de más chiquillo Las cosas como De aseo personal Siempre son muy bien Recibía Saben que este año No recibí ese dorante Eso me molesta un poco Me molesta bastante Bueno la cosa es que Es una línea pro De balerina Y supongo que Te deja el pelo Cool Bueno yo Si me lavé con este Pero saben que Hoy día no me peiné No me peiné Y pucha Se nota mucho Que no me peiné Bueno así es la vida La Cecilia Por mi cumpleaños Me regaló Bueno por mi cumpleaños Por la Pascua Me regaló este set De colonia Más cremita Pero Quiero que se den cuenta De algo La caja Tiene Llamas Es hermoso Y saben que es lo mejor De todo Que no huele a popis Huele muy bien Huele muy bien De hecho ya la usé De hecho la volví a poner En la caja Para mostrar el video Se ve lo que digas Ay no dijo nada Bueno la cosa es que huele Muy bien Y de hecho ya me he echado caleta Pero La pusimos acá de nuevo Para mostrárselo a usted Para que se vea como nuevo Por otro lado Nuestro amigo Que vino A vernos en navidad A cada una Nos trajo Una como cadenita Miren que bonito Lo único malo Es que tengo Como cobote búfalo Ya Y de hecho Ni siquiera me lo quise probar Porque me dio un poco vergüenza Porque yo dije Uy no me va a quedar Y todo suena a raíz de mí Ah Entonces vamos A probarlo Frente a 55 mil personas Ah No si esta cuestión No me queda Ni caja Ni caja Ni caja No Bueno Gracias Está súper lindo Y de hecho Igual me lo puedo usar Porque le puedo agregar Cadenita Y se va a ver Igual de Kulks Ya Se me había olvidado Mostrar otro regalo Que me hizo la Cecilia De cumpleaños Que es esta crema Que se llama Love Potion Que la verdad huele Huele bastante bien Huele bien Me gusta Me gusta Ah Esta delicia Es para echársela Después de bañarse Súper Kulks Unos amigos muy lindos De una revista Online Que se llama Más allá del rosa Me mandaron una cajita Por mi cumpleaños Que básicamente Igual cuenta como navidad Porque ya les dije ¿Por qué? Ah Y me mandaron una cajita Con cositas Súper Kulks Se las voy a mostrar Me enviaron Esto Que es Bombargan Ah Que es como Crema para peinar Y debo decir Que es muy buena Y ustedes saben Que Bueno no Ustedes no saben A mi realmente Me carga usar cremas Para peinar Porque el pelo Te queda como asquerosito Ya como Venca la cuestión Pero esta Me dejó el pelo Súper Kul Y la verdad Estoy muy feliz Porque los rulos Me quedaron súper bacán Así que Gracias Pasa ya del rosa Ah pero eso no es Todo lo que me mandaron Amé Con mi vida Esta cremita De fotoequilibrio facial Que es como Para evitar las manchitas Y quemarte Me la estoy echando Todos los días Factor 50 Muy importante Me encantó Y también Me enviaron Estos protectores Solares Rico Factor 50 Bacán Y esta Es como Es como un agua micelar Yo creo Es como un agua micelar Que dice que es como Si bueno Eso Para mi las luces Son algo Muy bacanes Y mi mamá Y mi mamá Me regaló Este set De luces Que son perros Para la ropa O sea que Podemos colgar Fotitos O cositas Recuerdos Que se yo Y poner este Maravilloso set De luces Para lucir Tu pieza Me encantó Gracias mami Realmente me hice Yo un par de regalos Porque quiero Y porque puedo Y me compré Esta polera Que la verdad Es como un pijama Chiquillo No estaba bonita No sé por qué Me la compré Básicamente Es bien anchita Y es como Terminación de vestido El problema Es que a mi No me queda Como vestido Me queda así Y no se ve Tampoco linda Y tal vez La ocupe de pijama Igual estuvo Súper barata Así que Tengo un problema Chiquillo Me compré Dos poleras La que le mostré Recién Y otra Y ahora me arrepiento De haberlas comprado Porque siento que Como de vieja Esta también Me la compré Tiene ese escote cuadrado De porquería Que no me favorece Nada chiquillo No me favorece Y no sé Por qué lo hice La cuestión es que Parezco una vieja Con esto Así que yo cacho Que se la voy a dar A mi mamá No porque mi mamá Sea vieja Ojo Pero Ella la va a ocupar Más que yo Me compré Estas chaluquis Que las encontré A todo dar Miren Son altas Ahora les explico Mis pies sufren Mucho Porque las he ocupado Una sola No dos veces Las he ocupado Y ¿Duelen los pies? Sí Sí Pero Pucha Están lindas Y me quiero acostumbrar A ellas Porque el verano Es uno solo Chiquillo Y hay que vivirlo Y por último El autorregalo Más bacán Que me di Fue Este Miren Esta Hermosura Estoy lleno de pelo De datos Estoy lleno de pelo Qué onda Me compré Este Aro de luz O anillo de luz Con su trípode El trípode de 180 centímetros O sea De 1 metro 80 Y Estoy muy contenta Porque miren Tiene hasta cambios de luces Miren Ahora estoy con una luz Y ahora estoy con otra Y ahora estoy con otra ¿Ven? Na 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 La mea fiesta Está loco Ay después lo he hecho a perder No Por favor Así que me encantó Me encantó Y es un regalo bacán Que me hice Porque me lo merezco Chiquillo Bueno chiquillo Espero que les haya gustado Este video A lo mejor se volvió Un poco corto Pero Desde ahora Ya se terminaron los vlogmas Estamos claros en eso Desde ahora Voy a hacer video Cada día Por medio Onda Por dar un ejemplo Lunes subo video Martes no Miercoles sí Jueves no Viernes sí Así que van a tener Cada día y medio Un videito en su mesa No olviden suscribirse a mi canal Si te gusto este video Dale like Compártelo Y déjame en los comentarios Lo que sea Porque yo leo todo Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.